Hola, soy Bernardo Esquinca y estoy en DescargaCultura.unam Hola, soy Bernardo Esquinca y lo que voy a leer es un cuento que se llama Sueña conmigo, incluido en un libro de título Mar Negro. Yo escribo literatura de terror, literatura fantástica, desde niño me gustó estos universos muy relacionados a mis lecturas de Edgar Allan Poe y bueno ahora de adulto lo replico para transmitir mis miedos a otras personas porque creo que en el terror podemos encontrar algunas respuestas para entender por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Sueña conmigo es un cuento largo que narra la historia de un coleccionista de muñecas embrujadas. Lo que les voy a leer es sólo los fragmentos de los expedientes donde sabemos las historias de esas muñecas embrujadas que él tiene. Es una técnica que me gusta utilizar en mi narrativa dentro de un cuento meter cuentos más pequeños como cajas de muñecas chinas o como muñecas matrushkas rusas. Entonces eso es Sueña conmigo. Es un cuento del coleccionista pero también están los cuentos de sus muñecas embrujadas. Espero que esta lectura les cause felices pesadillas. Un día los llantos cesaron. Extrañados los vecinos tocaron a la puerta de la familia Otto pero nadie abrió. Decidieron forzar la chapa. Dentro encontraron un charco de sangre y a un exultante Nicolaus. Con el paso del tiempo la gente comenzó a sospechar. La niña nunca mejoraba. Lo más raro era que no crecía. Nadie quiso hacer públicas sus conjeturas pero familiares y amigos se fueron alejando de aquella extraña pareja y de su aún más extraña hija. Una mañana mientras metía los panes en el horno escuchó a su hija llorar en el patio. Extrañado salió a buscarla y no la encontró. Al regresar a la cocina vio una imagen de pesadilla. Emily gateó velozmente hacia el horno y se metió en él. Margaret era una muñeca más. Pero esas eran habladurías de la gente. Lo único cierto fue que a lo largo de los años el jardín de la mansión Shelley continuó llenándose con sus cada vez más impresionantes y realistas muñecas. Descarga Cultura punto UNAM